Esa es la prioridad y para poder asegurarnos que no haya efectos negativos en nuestras clases debido a esta crisis de vivienda, tenemos que darle protección, no solamente a nuestros maestros y ayudantes de maestros, pero también a las personas, a las familias que tengan niños en nuestras escuelas. ¿Y entonces qué impide que si el niño está en la escuela, que lo desaloje? Porque en su niño ya había una protección. Mire, lo que hacen son dos cosas. Primeramente, la protección que existía solamente se aplicaba a una clase de evicción, owner, move and eviction, cuando el dueño de la propiedad quería moverse a esa vivienda. Esto ahora aplica a diferentes clases de evicciones, que creo que es muy importante. Segundamente, aparte de eso, lo que dice es simplemente que si el dueño de la vivienda quiere desplazar a una familia que tenga niños en las escuelas, que se espere para el verano, que no lo haga durante el año escolar porque no solamente afecta a esa familia, pero afecta a lo que pasa en la aula, en la clase de ese niño, de esa familia. Y creo que es importante que la ciudad, debido a que tenemos esta crisis, le ayude a nuestros educadores porque ahorita sabemos que en cada escuela no tenemos suficientes maestros, no tenemos suficientes ayudantes de maestros para educar a nuestros niños. Y si no hacemos algo hoy, este problema se va a convertir en una crisis aún más grande. Supervisor, muchas gracias. Hoy presenta la legislación...